Hola chavales, soy Can Firoz y aquí os traigo noticias sobre Pokémon GO Pues nada, ARD Plus ya está disponible en Pokémon GO ¿Eso qué significa? Bueno, pues que significa que ahora mismo tenemos realidad aumentada pero solamente está disponible en iOS, en iOS, en iPhone 6 Bueno, os comento un poco lo que ha puesto aquí Niantic Prepárate para encuentros de Pokémon aún más realistas ARD Plus viene a Pokémon GO Aprovecha el arquivo de Apple para construir sobre el trabajo RA ya implementado en Pokémon GO Pronto, los entrenadores de todo el mundo con iOS 11, lo que os comentaba, en iPhone 6 para adelante Pueden experimentar ARD Plus en Pokémon GO Tendrán una escala Los Pokémon ahora están fijos en un punto del espacio Lo que significa que puedes acercarte a un Pokémon para ver cómo se verán en el mundo real Vamos, que se verán bastante realistas Te ponen aquí un ejemplo de, imagínate mirar a un Onix masivo O un Snorlax que tienes que rodearlo Esto es lo que nos comentan de momento Aquí tenéis las fotos de un Charizard realista Un Snorlax para poder rodearlo, poder capturarlo Los Pokémon no irán si se dan cuenta de que los entrenadores se están acercando Así que ten cuidado, seguramente haya que acercarse por la espalda y despacio Puedes acercarte sigilosamente para ganar un bono de experto entrenador Este bono ahora lo explicaré porque darán un poco de experiencia Piénsalo dos veces antes de correr hasta este Charizard Si vas muy deprisa o te acercas demasiado, seguramente huya Hay que ser un poco cauteloso Un medidor se llenará Si el medidor se llena, el Pokémon huirá Si lo hace, puedes intentar pulsar la hierba alta que está cerca Lo que puede hacer que el Pokémon reaparezca Y te brinde una oportunidad adicional de atraparlo Bueno, no está en mano del todo Si se escapa con el RA+, en principio tenemos otra oportunidad para poder atraparlo Imagínate si nos pasa con un Dragonite y nos da algo Aquí tenéis fotos, mira, veis Aquí tenéis la foto del Pikachu con el indicador vacío Y aquí estaría con el indicador lleno En principio el Pokémon se escaparía con el indicador lleno O te vería y el bono se escaparía Lo que os comentaba antes Bono de experto o entrenador ¿Crees que tienes lo necesario para ser un manejador de Pokémon experto? Mientras estés en modo AR+, finalmente tendrás la oportunidad de probarlo Si eres capaz de atrapar a un Pokémon mientras estás muy cerca Tendrás una mejor oportunidad de ganar bonificaciones de lanzamiento super y excelente O sea, si estamos muy cerquita de un Pokémon habrá más radio de captura Así como un nuevo bonus de experto o entrenador que otorga más experiencia y polvos australes Esto está bastante bien Más experiencia y más polvos australes que nos vienen genial Y bueno, esto es lo que pone lo que ha puesto Niantic Que bueno, en principio Android no lo tendríamos Solamente sería para iOS, de iPhone 6 en adelante Así que nada, estamos impacientes que lo pongan para Android Y bueno, también esperamos que anuncien el evento de Navidad Que entre hoy y mañana y el viernes como muy tarde debería estar anunciado Así que nada, chavales, un saludo y gracias